por ti, menos relación con Dios, menos crecimiento, esta muerte no es, no es para destrucción, tu prueba hermano, tu prueba hermano, tarde o temprano, pasar, ver a lo que le dice esta mujer, si tu hubieras estado aquí, mi hermano no hubiese muerto, hay cosas en la vida que parece que están muertes y quizás usted las ha echado en el baúl de los recuerdos, no porque Dios quiso que eso fuese así, sino porque la falta de fe y de confianza en Dios en su vida, renunció a esa victoria, hay cosas que perecen muertas pero no están muertas, Dios sigue teniendo el control de todo aquello, yo quiero decirle a ustedes, por favor no renuncie a su milagro, por favor no renuncie a su milagro, mantenganos firmes, hermano vistiéndonos de toda armadura de Dios, por favor no le permita al diablo que controle tu mente, no, no le permites al enemigo que controle tu corazón, tampoco, no le permites hermano que él una vez tu fe haya llegado a un nivel tan bajo, el diablo soltará el golpe final, no permitas por favor que tu vida llegue a ese grado, porque Dios te está diciendo, yo estoy contigo, yo estoy contigo y la Biblia habla claramente que nuestra fe es la evidencia de lo que se espera, la demostración de lo que no se ve, creerle a Dios hermano implica tener fe en él, creerle a Dios es conocer a Dios, conocer a Dios es vivir y aceptar por el momento la voluntad de la cual Dios ha dispuesto para que tú y yo enfrentemos y pasemos lo que probablemente hoy estás pasando, pero sin, pero sin, fíjese bien, sin cuestionar por qué Señor permites esto, no, debemos de acostumbrarnos a que hay periodos en la vida del cristiano en que experimentaremos enfermedades, ataques, luchas, pruebas a Daniel se le dijo, si no adoras esa estatua te echamos dentro del foso de los leones, a los hombres y mujeres que pudieron pasar la prueba y hoy estás tú pasando una prueba, es probable que estés a un punto de vista hermano donde ni siquiera quieras saber de Dios, ni siquiera quieras congregarse, pero Dios te está diciendo, vamos, vamos, no renuncies a tu milagro, tienes que aprender a pelear, no en lo común, sino en lo extraordinario, en lo extraordinario Cristo hace acto de presencia, cuatro días más tarde, ¿sabía Cristo que Dazos lo había muerto? Por supuesto que sí, ¿sabe Dios lo que te pasa a ti y a mí? Por supuesto que sí, por supuesto que sí, ¿tiene Dios control de aquello? Por supuesto que sí, ¿sabe Dios que va a ser? Claro que sí, Dios sabe lo que va a ser, ¿cómo lo va a ser? ¿cuándo lo va a ser? Cuando María lo llama le vuelve a decir la misma frase que le dijo Marta, si hubiese sentado aquí mi hermano no hubiese muerto, y este le dijo mira tu hermano resucitará, y ella le dice yo sé que resucitará en el día postrero maestro y le dice no, tu hermano resucitará, no entendía todavía, como es posible que haya algunos aquí, que Dios le esté diciendo vamos, el milagro está de camino, la promesa ha salido, no renuncies a tu milagro, y si ponen a dar objeciones, oh yo sé que resucitará en el día postrero, basta de esas cosas, Dios te está diciendo viene y tienes que pelear como un verdadero soldado de Jesucristo, has pedido a Dios, has clamado al Señor, le has pedido Señor glorifíquete, pues Dios se está glorificando, pues Dios se está glorificando, porque esa prueba hermano, esa muerte como le dijo a Marta y le dijo a María hermano, no son como pérdida, sino por el contrario, son para que Dios se glorifique, esa prueba tuya, esa prueba de cada uno de nosotros, no es para únicamente hermano Dios permitir que pase y torturarnos, no, 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 ahí es donde nuestras convicciones se muestran, donde el señorito, donde los años que hemos pasado en la iglesia, en la escuela dominicana, donde tantas veces tú hemos hablado, ahí donde se va formando la figura de Cristo dentro de nuestro interior, y aunque los ojos externos nos digan que no se puede, aleluya, Cristo está diciendo que si se puede, porque Él tiene control de nuestra situación, de nuestra vida, de nuestros hijos, de nuestro negocio, de nuestra salud, de nuestro trabajo, de nuestro todo, aleluya, que aunque todo se haya levantado contra ti hermano, aleluya, y los ojos y los sentidos naturales estén siendo afectados por el favor de la prueba, hay uno, aleluya, que se llama Cristo Jesús, que es el que tiene el poder y el control de todas las cosas, aleluya, si mi hermano, si tú hubieses estado aquí, mi hermano no hubiese muerto, y Cristo le dijo, yo soy la resurrección, ¿sabe lo que Dios está diciendo? Yo soy la respuesta a lo que estás esperando, yo soy la respuesta a lo que estás esperando, y que lindo es saber que Dios nos ama de una forma como nadie nos ama, saber conocer el carácter de Dios es ampararme siempre bajo su sombra, saber conocer a Dios es poder entender lo que dijo el salmista cuando dijo es que ahorita el amigo del altísimo morará bajo la sombra del omnipotente, saber que puede estar lloviendo fuego, puede estar lloviendo de una forma de otra dentro de la prueba, pero tú y yo estamos amparados al abrigo del altísimo, aleluya, y es en ese abrigo que nosotros seremos fuertes todo el tiempo y pasaremos la lucha a la prueba porque Jehová Dios de los ejércitos está con nosotros y la gloria a Dios, aleluya, pasó y llegó tal cosa, sucedió tal cosa, sonó el teléfono en la madrugada así que pasó tal y tal y tal cosa, plumbia Dios, bueno Señor, todo está sujeto bajo tu voluntad y que más vamos a hacer, poder entender que yo estoy habitando bajo el abrigo, que yo estoy intercediendo por la salud, por el trabajo, por los hijos, por determinadas situaciones en mi vida y que aunque yo no vea hoy, ni siquiera la luz al fin del túnel, yo tengo la plena certeza y la seguridad de que Dios me sacará adelante, porque Dios es hijo de hombre, para que mienta, aleluya, divija de hombre, para que se arrepienta, que lo que Dios prometió, Dios lo hará, que lo que Dios prometió, Dios lo hará le guste al diablo o no le guste, le guste al compadre, al tío, a la tía, le guste al hermano o no le guste lo que Dios promete, Dios lo cumple, aleluya, diga gloria a Dios, yo aprovecho, yo tomo esa bendición para mi vida y no importa lo que pase, yo le seguiré creyendo a Dios, yo le seguiré creyendo a Dios, yo soy la resurrección y le dice, ¿a dónde lo pusiste? Maestro, lleve ya de cuatro días, lleve, cuatro días tiene muerto habla de periodo de tiempo, ¿qué tiempo tiene usted esperando por su milagro? ¿qué tiempo viene usted orando? ¿qué tiempo? y usted de allá no se puede, y uno lo va a hacer, eso es lo que usted cree porque hay personas que se especializan en eso, en ser negativos y por eso no ven la gloria de Dios hay personas que viven buscando culpables para todo en la vida, yo soy así porque nací así yo soy así porque me hicieron así, en lugar de decir, ¿sabes qué? es tiempo de crecer es tiempo de crecer se me hacía más fácil a mí decir eso, que yo no puedo echar hacia adelante porque estoy tomando el papel de víctima, y ese es más fácil, echarle la culpa a otros en lugar de decir, basta hoy estoy en Cristo, hoy soy una criatura, hoy soy un hijo, una hija de Dios, hoy el Espíritu Santo está en mí y sobre mí, hoy, hoy sí puedo echar hacia adelante en la vida, hoy no tengo que echarle la culpa a nadie, absolutamente hoy mi pasado pasó, y es aquí, todas las cosas han sido hechas nuevas, hoy soy nueva criatura, una nueva hija de Dios, un nuevo hijo de Dios hoy mi futuro y mi presente son Cristo, aleluya, y hoy me rolo hacia adelante, porque Cristo está conmigo hoy la victoria, hoy la victoria es mía, porque deja de pensar como pensaba antes, y hoy mis pensamientos han sido renovados en el nombre de Jesús, diga gloria a Dios, aleluya, que reprenda ese pasado, ese espíritu de muerte que hay en tu vida ese espíritu de fracaso, aleluya debemos de reprender todo eso, ¿quién se puede mover hacia una promesa tan grande?, ¿quién se puede mover hacia un futuro victorioso con semejante pesimismo sobre sus espaldas?, nadie, nadie bendito Dios bendito Dios bendito Dios y ella, María no sabía, todavía a quien tenía por delante, a veces hablamos de Cristo, y nos llenamos la boca, hablándonos porque el Señor y la palabra, pero cuando llegó el momento del ataque, ¿qué hacemos con eso?, a veces nos volvemos maestros entre uno al otro, pero la palabra la palabra dice, y bueno, la ética, y la teología, y la… que senos con tanto conocimiento ella sabía que tenía una relación muy linda con Cristo, Lázaro, Marta y María, dice que se amaba grandemente en ese amor tendido por una vez que Lázaro muere, la duda salta a las hermanas, y entonces dudan si verdaderamente Cristo tiene el poder para poder levantar y resucitar a ese muerto mi pregunta es, ¿qué es lo que Dios está haciendo con ustedes?, a través de esa palabra allí es cuando, la palabra tiene que formar forma y convicciones, allí es cuando mis años en el Señor, tienen que mostrarme a mí mismo, olvídese de los demás, a mí mismo, el tipo de convicciones que yo tengo hoy en Cristo Jesús y él diría, claro, médicamente podríamos hablar, está descompuesto, lleve, apesta, Lázaro, bueno, no sirve para nada, pero el que estaba allí es lo que hace la situación importante y esperanza cualquiera que sea tu enfermedad, tu necesidad como pastores a veces recibimos diferentes, llamémosle noticias de necesidades de situaciones, pero la respuesta siempre es la misma confía en el Señor mantente confiando mantente confiando mantente confiando bastó, pero mire manténgase confiando mantenga creyendo manténgase creyendo manténgase creyendo eso es lo que el diablo soltará soltará todo lo que tiene para ver cuál es tu reacción para ver a qué grado le permites, hermano llevar tu fe y tu confianza en Dios si tú le permites que el diablo te adiquile te va a dar el culo de final, hermano y te va a matar te va a destruir y Cristo no apareció para eso Cristo apareció para darnos vida y para darnos vida y en abundancia en abundancia en abundancia cuatro días que tiempo tiene tu espera que tiempo tiene no es tiempo de tirarse en la cama a llorar ni a deprimirte ni a jalarte los pelos ni a perder la voluntad de vivir hay cristianos que están en la iglesia y están siendo bombandeados por espíritus de depresión cuando la angustia cuando el desespero llega cuidado hermanos cuidado debemos de saber reaccionar con el poder de la fe en el nombre de Jesús y aunque tú oigas noticias negativas aunque tus ojos vean imágenes hermano que puedan totalmente distraerte referente a la fe del Señor tú comienza a verlo como que todo es posible tú comienza a declarar amado hermano tu milagro y dale vida aunque tus oídos aunque tus ojos aunque tu cuerpo reciban todo lo contrario tú continúa dándole vida a tu milagro en el nombre de Jesús 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 cuatro días habían pasado y no había científico de lo hay hoy en día con todos sus adelantos que tengan la capacidad a través de la ciencia de poder darle vida a un muerto de cuatro días pero ahí estaba uno llamado Jesús el hijo de Dios aquel que un día dejó su trono en gloria aleluya y se encarnó en el vientre de María y vino a cumplir y a devolverle la esperanza a la humanidad para que todo aquel que en el cree no se pierda mas tenga la vida eterna mas tenga la vida eterna deja a un lado tus afanes por favor saca tiempo para hablar con Dios saca tiempo jamás jamás tengas esto como algo que no tiene poder esta palabra es poder es la voluntad de Dios satúnate de ella lee lee un capítulo lee un versículo y comienza a leerlo y permite que esta palabra que es espíritu hermano te devuelva la esperanza que estás perdiendo o la esperanza que has perdido vuelve a meterte con Dios vuelve a la carga vuelve a la oración vuelve a conmigarte vuelve al estudio vuelve a amar la relación con el Señor mídete con Dios de una vez y para siempre y Dios se meterá contigo aleluya deja lo ordinario lo común y busca lo extraordinario en la presencia de Dios aleluya la palabra dice que para el que cree todas las cosas son posibles que para el que cree todas las cosas son posibles y ahí estaba el maestro ¿dónde le pusiste? maestro llegué ya como queriendo decir tú no puedes ir allá para ese no hay esperanza y Cristo le dijo me imagino yo que Cristo le habrá dicho bueno pero ese es un tomillo no tuyo lo tuyo es crecer lo tuyo es decirme ¿dónde lo pusiste? no porque Cristo no supiese donde la sangre estaba pero siempre Cristo pregunta pregunta de esa manera para ver cuál es la respuesta del ser humano cuál es tu respuesta a la demora de Dios entre comillas porque no es demora no es demora al contrario Dios está esperando ver tu reacción y Dios está aclarando hoy a tu vida que lo que tú tenías por muerto Dios te lo vea así que ese milagro está a punto de llevarse a cabo pero necesita un hombre una mujer de fe bendito Dios una mujer de fe un hombre de fe que le pueda creer a Dios y para creer a Dios tus pensamientos no pueden estar turbanos no pueden estar negativos no tiene que ser descartar toda esta basura y revestirte de toda la fe y de todo armamento de Dios para que puedas estar firme contra las acechanzas del diablo esto es vital para el Hijo de Dios día a día hay gente que me ha dicho pastor pero tengo seis meses me faltan seis meses me falta un año me faltan dos años y yo le digo no 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 olvídese de seis meses un año es día a día día a día es mi lucha día a día yo peleo mi batalla mi revisto de todo armamento de Dios día a día día a día día a día cuatro días imposible un muerto pero ahí está aquel que venció a la muerte aquel que venció al diablo aquel que nos ha dado la victoria aquel que tiene una diadema en su cabeza que dice rey de reyes y se va a pasar aquel que está sentado en el trono aleluya aquel que tiene las llaves del Hades bendito el que vive para siempre bendito Dios es nuestro Dios ese es tu Dios y es mi Dios renuncia a todo lo negativo cuando el enemigo quiere hacerte sentir como que no hay esperanza hermano recuerda lo que Dios te dice revístete de toda armadura de Dios revístete no le cedas territorio no le puedes dar territorio vuelve a la oración vuelve a congregarte vuelve a la lectura vuelve 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 a Dios en la presencia del Señor Dios renovará todos nuestros pensamientos meditando meditando San Juan 5.39 escudriñar las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenés la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de Dios en Dios todos los imposibles presentes son posibles todos no importando cual sea tu problema Cristo le dice donde le pusiste ahí ve maestro lo llevan cuatro días no importa aquí está el gran yo soy el bravo el que vive para siempre el que ha vivido por los siglos de los siglos de los siglos Cristo le dice quitar la piedra quitar la piedra es una acción voluntaria que le conlleva a usted a quitar a usted el obstáculo más grande que Dios tiene en la vida hermano para llevar a cabo sus obras y progresas ¿sabe quiénes son? nosotros nosotros no es el diablo nosotros ¿y cómo Dios lo va a hacer? no eso no te va a importar señor pero cómo a mí no me importa cómo Dios lo va a hacer yo me ubico en la voluntad de Dios porque yo sé que Dios es Dios y Dios sabe cómo hacerlo Dios tiene el poder para hacerlo y Dios lo va a hacer como él quiera y yo le voy a saber ubicarme dentro de la voluntad de Dios quitar la piedra implica que yo debo quitarme del medio que Dios no me necesita a mí que Dios no necesita a usted para él glorificarse que Dios se bata por sí mismo para poder hacer lo que tanto usted le hemos orado para que Dios haga hay que quitar todo obstáculo hay que quitar toda duda hay que quitar todo precepto negativo y dejar que Dios haga lo que Dios va a hacer y lo que Dios va a hacer dice que nos vieron la piedra y una vez lista aleluya la piedra o la cueva estaba y Cristo habló la palabra la palabra en principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios la palabra Cristo habló la palabra Cristo es la palabra el verbo existente para siempre y dice que habló y cuando Dios habla hermano no hay piedra no hay muertos no hay diablo ni hijo del diablo ni parentes del diablo que puedan quedar ese viento tienen que salir corriendo porque Dios ha dado la orden y cuando Dios da la orden aleluya a correr se ha dicho porque la victoria está asegurada la Biblia dice que cuando Cristo se pone de pie me imagino que lo vio o no le vio le dijo ¡Lázaro! ¡Ven fuera! y dice que aquel que había estado muerto por cuatro días salió caminando envuelto en sus lienzos aleluya aleluya Jesús merece un aplauso Dios se ha entendido que me va a pedir que está como congelado Jesús merece un aplauso para el que vive y reina por los siglos de los siglos de los siglos de los siglos de los siglos Dios la palabra la palabra ¿qué te está pasando? ¿cómo te sientes hermano, hermana? ¿qué tristeza hay en tu corazón? ¿qué se te ha muerto dentro de ti? ¿qué se te ha muerto? ¿qué se te está muriendo? Dios te dice yo he enviado esa palabra para que te dé vida yo he enviado esa palabra para que dejen de sentirte como te sientes hay gente hermano que están tan tristes están en la iglesia y no son felices tú no puedes conformar conformarte a tener lo menos cuando tú y yo podemos tener siempre lo más renuncia 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 a ese a esa vida opaca a esa vida de tristeza esa vida de derrota renuncia 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 a ese dolor que tienes por dentro renuncia a eso que te está carcomiendo que Dios sabe cómo te sientes claro que sí pero necesitas aprender ese espíritu que ha llegado a tu vida para robarte incluso si es posible ante el gozo de la salvación renuncia a eso es tiempo de levantarnos cuando se levantó Lázaro cuando oyó la palabra Lázaro no se quedó impávido no la palabra lo vivificó estaba muerto de cuatro días se le había podrido todo su ser todo su cuerpo su alma lo había dejado pero ahí estaba delante de él y eso es lo importante que hoy puedan saber quién te está hablando quién te está diciendo yo tengo el control de tu vida yo tengo el control de tus sentimientos yo soy tu milagro y mientras esto pasa comienza a dar la gloria a Dios todos los días comienza a dar la gloria a Dios todos los días no permitas que la tristeza sea tu todos los días no permitas que la tristeza hermano y la angustia sea tu todos los días no, 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 no aprende a darle gracias al Señor